Los pasos En la casa No me dejan Tranquila Y espero No caer Cuando me vaya Pacientemente espero Que se quede Dormida 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 Igual Que en la TV Colgué una soga De sábanas Y espero No caer Cuando me vaya Cuando me vaya Horas Tristes Serán Cantas Horas Tristes Horas 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 Tristes Serán 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 Y espero En un sillón Que buenas noches Digas Y espero En un sillón Que buenas noches Digas Tus pasos En la casa No me dejan Tranquila 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 Hora 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 por las que es 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 Horas tristes Igual que en la TV colgué una foca de sábanas Y espero no caer cuando me vaya Y espero en ese show que buenas noches digas Tus pasos en la casa no me dejan tranquila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuántas horas tristes! ¡Cuántas horas tristes! ¡Cuántas horas tristes! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.